Y para que sigan bailando toda la gente hermosa que regrense allá en Carolina del Norte y todos sus alrededores a todos mis paisanos que radican por allá Otro de los grandes éxitos es el Pabri Don Ámbido A centro de la pista Ya se reventó el columbio donde ya se columpiaba Ya se acabaron los gustos a la joven que llamaba Y me inhibieron el Pabri Don Ámbido Donde está tu esposa Navidad poniéndose al vestido Arreglándose el peinavido, las hijas del Pabri Don Ámbido El cordón de tu mujer Avienten a ese que está sentado por favorcito ahí Si no viene a bailar a quien viene a una fiesta pregúntame yo ¿O no padrino? ¿Qué quieres hacerme a mí? Tres cosas debes tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas pa' correr Y me inhibieron el Pabri Don Ámbido Donde está tu esposa Navidad poniéndose al vestido Arreglándose el peinavido, las hijas del Pabri Don Ámbido El cordón de churrundel Ya me voy para mi pueblo A ver a las pocanitas A ver si con ellas puedo Por las galos de las reñas Bienvenido en el Pabri Don Ámbido Donde está tu esposa Navidad poniéndose al vestido Arreglándose el peinavido, las hijas del Pabri Don Ámbido El cordón de churrundel ¡Ey, ey, ey! ¡Ya se me alocaron, viveo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya tengo hambre! El que anda de enamorada Y no tiene que gastar Que no tiene un garro de agua Como cuero a remojar Bienvenido en el Pabri Don Ámbido ¿Dónde está tu esposa Navidad poniéndose al vestido? Arreglándose el peinavido Las hijas del Pabri Don Ámbido El cordón de churrundel ¡Vean los padrinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te voy, ya te voy, ya te voy!